¡Suscríbete al canal! Y aunque sientas que nadie te ama, no es verdad Existen muchas personas que te quieren y que se preocupan por ti Y estamos todos orando por ti Y el día que logres superar esto, entenderás cuántas personas estamos aquí para ti Y así que tómate el tiempo necesario para sanar Poder Latino Poder Latino Hecha sobre Jehová tu carga y Él te sustentará No dejará para siempre caído al justo Salmos 5522 DJ Hacker Melodic El máster en el estudio Aquí estás, me debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, me obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, me debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te cantamos milagrosa, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagrosa, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagrosa, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagrosa, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies, donde mis pies Pueden fallar Y ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y en tu nombre, en tu nombre Y en tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestades descansaré Venceré en tu poder Pues tú y yo soy Hasta el final Hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios Me guiará Cuando hay temor Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel Tú eres fiel Y no cambiarás Y en tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En ti mis ojos fijaré En tempestades descansaré En tu poder Pues tú y yo soy Hasta el final Tu espíritu me guíes Poder Latino No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Isaías Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad Su jardín De mi Y si vendiera Todo lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Porque su amor No se compra Ni se merece Su amor Es un regalo De gracia se recibe Porque su amor No se compra Ni se merece Su amor Es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad Puso el jardín En un mil Y si vendiera Todo lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Porque su amor Porque su amor No se compra Ni se merece Su amor Es un regalo De gracia se recibe Porque su amor No se compra Ni se merece Su amor Su amor Es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús 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 Ah, 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 ah Yeshua Ah, 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 ah Ah, ah, ah Poder Latino Ser fuerte y valiente Josué Todo lugar que pisen las plantas de tus pies te doy Que mozo es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Que no me lleves más adentro Toma mi mano, no las fuertes nunca más Llévame a un lugar Donde solo es tú y yo Disfrutemos el momento Te amo a mi papá ¿Quién eres? ¿Eres uno de los nuestros o nuestro adversario? Es tu príncipe del silencio del Señor Viendo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Como un padre Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Como un padre Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Tú me libraste de la prueba Y tengo esa entrada en ti, y tengo esa entrada en ti Dios Yo tengo esa entrada en ti, yo tengo esa entrada en ti Y en cuanto a mí yo clamaré que Dios me salvará O Él me ayudará, Dios me salvará Y tarde y mañana lo buscaré, no estaré presente para Él Porque Él permanece fiel Yo clamaré, lo buscaré, yo clamaré, lo buscaré Yo clamaré, lo buscaré, yo clamaré, lo buscaré Si en cuanto a mí clamaré a Dios, Jehová me salvará, aleluya Aleluya, Él me librará de todo temor Nada podrá dejarlo más de la presencia de Dios Clamaré, 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 clamaré Tú me viste en mi peor condición, Dios 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 Y me has demostrado, quítate la sandalia de los pies Porque el lugar donde estás es santo Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados romanos DJ Hacker Melodic, el master en el estudio Viste tu vida por mí Tomaste en mi lugar al morir La paz, mi culpa y dolor Dentro del mar, de tu gran amor Me rendiré En tu gracia estoy En Cristo yo sé quién soy En tu amor por siempre Me aferraré A tu salvación Amor sin comparación Un romance de amor Tu amor Curioso de acá Que destruyó Mi culpa hermana Me aferraré Me aferraré En tu gracia estoy En Cristo yo sé quién soy En tu amor por siempre Me aferraré A tu salvación Amor sin comparación Tu romance de amor Tu romance de amor Cantaré 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 Que me rescató Cantaré Que me recibió Cantaré Que vida me dio Amor sin comparación Poder latino Señor Dios mío ¿Por qué obligas también a esta viuda con quien me hospedo? Matando a su hijo O Señor yo te lo pido Resituye la vida de este niño Confortará mi alma Me guiará por celdas de justicia Por amor de su nombre Salmos 23.3 Yo he preparado un aposento Para ti Mi amado Mi amado Yo soy la sonamita Que te dice Vive aquí Mi amado Mi amado Y todo lo que ves Lo he preparado Para ti Lo he preparado Para ti Lo he preparado Veniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes Me he preparado Un aposento Para ti Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Y todo lo que ves Lo he preparado Para ti Señor Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Yo soy la sonamita Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Y todo lo que ves Lo he preparado Mi amado 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 Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Alba al lado de mi alma, alba al lado de mi alma Mi amado, mi amado Yo soy la sonamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo, mi amado Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Señor, no importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra vez No importa todo lo que cueste 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 Tu presencia vale mucho más Eternamente 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 Es algo de lo que tengo que decir Cuando estoy ante ti Tengo que ser un aposento santo El lugar de encuentro Yo soy tu morada celestial en la tierra No importa lo que otros digan No importa mi reputación Pues tu señor estás conmigo Somos aposentos, santos apartados para él Donde el cielo puede morar en la tierra Somos aposentos, santos, santos Esta mujer llamada la Tsunamita Tomó la mejor decisión de su vida Traer a su casa la presencia de Dios Porque cuando la presencia de Dios entra a un lugar Lo seco tiene que reverdecer Lo que se cayó tiene que levantarse Cuando la presencia llega a una casa La familia tiene que restaurarse Y hoy en esta hora Así como la mujer Tsunamita Cuando trajo la presencia de su casa Vio un hijo, vio un hijo Así tu familia verá un milagro extraordinario Desde el día de hoy Y cuando ese hijo murió Lo llevó al aposento Y cuando entonces estaba en el aposento Ahí resucitó Ahí resucitó Ahí resucitó Hoy Dios te trajo para resucitarte en este aposento Los sagrados pasan en el aposento Levanta tu mano al cielo En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento me levantaré No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Tu presencia vale Solo quiero estar contigo En tu aposento resucitaré 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 Ahí yo quiero estar contigo, contigo amado Aquí yo quiero estar, aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar, aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar, aquí yo quiero Por siempre, por siempre Aquí yo quiero estar, mi amado Aquí yo quiero estar, aquí yo quiero estar Mi amado, mi amado Yo soy la sunamita que te vi y se vi a ti Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado Yo soy la sunamita que te vi y se vi a ti Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Una y otra, otra y otra cueste No importa todo lo que cueste Visita nuestro sitio web www.sunamusicrecords.com Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video